¿Qué es el desafío que te espera? R.O.Q. Racing, en homenaje más que nada a mi viejo, que es un poco del partícipe número uno de poder formar esta estructura, el es Daniel Roque Dianda y bueno, por ahí Roque Racing no nos convencía del todo y le pusimos R.O.Q. Así que bueno, contentos, por ahí no estamos teniendo el resultado que esperábamos, nos faltó hacer una prueba un día afuera, que sea un día no oficial para poder trabajar tranquilos, pero bueno, de a poquito vamos encontrando el rumbo del auto nuevamente. ¿Quién es el encargado de la planta de impulsora? El encargado de la planta de impulsora era Johnny Laborito, siempre este auto contó con los motores de Laborito, era el auto que venía usando Flavio Bortota hasta hace muy poco, el auto se desmanteló íntegro y se repasó de cero a nuevo completo y bueno, por ahí aparecen mínimos detalles que se van puliendo cada salida a pista. Bueno, Nico, buen piloto con gran trayectoria, cuesta a veces seguir el automovilismo por los presupuestos y bueno, con esta idea la idea es incursionar el automovilismo desde otro lado, ¿no? ¿Por qué no tratar de llamar más pilotos para lo que restan de las demás temporadas? Sí, sí, por supuesto, la idea más que nada del equipo es tratar de poder alquilar este auto dentro del TC Mouras o TC Pista Mouras y tratar de sumar un auto más a la estructura en breve, poder contar con dos autos dentro del fin de semana del Mouras, tanto sea dos Mouras o dos TC Pista Mouras o uno y uno, y bueno, tratar del día de mañana comprar un tercer auto y poder hacer TC Pista, volver a correr al TC Pista yo nuevamente, ¿no? Gracias, Nico. No, por favor, gracias a ustedes y mandar un cariño grande a todos.